This could be us, so back to what I would say This could be us, take us Quello amigos, quello amigos, como están? Nos saluda su compadictos a la Spinball Amigos vamos a apostar esta mes 1600 créditos, es decir 800 baros La maquina de 6, 7 bolas, maquina moradita Esta vez vamos a estar apostándole por 8 amigos y vamos a ver como nos va Ya saben apóyeme con su like, suscríbanse si son nuevos Ya que la neta te conviene porque aquí mínimo subimos 1 o 2 videos diarios La neta te vas a divertir Y bueno amigos vamos a ver cuantas banderitas está en esta maquina Y a darle porque se nos hace tarde amigos Mandamos algunos saludos Un saludo a Dani Chavez, a Santiago Ronaldo, Yael Uriel, Jessica Rodriguez y Nancy Olvera Un saludo a todos ellos amigos Ya saben que mandamos un chingo de saludos pero a veces me tarda amigos Por lo mismo de que son muchos los que piden Pero de que va a salir tu saludo No dudes que va a salir tu saludo Y vamos a seguirle dando porque si no Nos quedamos sin lana Acá ahora vamos 3 coreas y su pinche madre Que entre la 8 chiquita Pues puede ser el Estados Unidos Pero la neta no me late Mejor vámonos con otro jueguito amigos Vámonos tranqui La huevo, la 2 y la 11 Vamos a enfocarnos en la segunda hilera amigos Para poder hacer a lo mejor una hilerita de números Que se arme algo chido A huevo, vamos a ver Sería la 3, la 9 A huevo 16 Y ese bonus A huevo ese bonus No mames, se vino hasta la 11 El otro lado chiquita Ahí está Hija de su pinche madre No votó Ahí está la 9 Hija de tu pinche madre Se vi bien descarado Ya estaba la 9 Para prendernos Estados Unidos y Argentina Pero ni modos Así es esto Vamos a seguir dándole amigos A la bestia Ahí está chiquita Está interesante amigos Podría ser la 4 y la 3 La 6 Hija de su madre Vámonos por una La 6 y la matamos en la 11 Ahí ya la matamos en la 11 Va la 6 o la 12 amigos Es la 6 Ojalá ahí entre Ya está todo tapado ¿Qué haces acá chiquita? No mames Se vino hasta la pinche 15 Mames Ya estaba por votar en la 12 Ni pedo 17 Seguirle dando Porque se hace tarde Amigo Unas lucecitas ¿Por qué no? Cámara La 4 Venga tu madre 15 A la bestia Con esa 6 La 10 chiquita Eso es todo No mames Que la 3 No nos dejó hacer nada Amigo 7 y 8 Vámonos Vámonos Me voy a enfocar Solamente en lo De este pinche lado Amigo 9, 10 y 11 También Ándale Nos las dio a secas Vámonos 9 y 9 Me voy a enfocar Las 3 De acá arriba La 9 Chiquita No mames Nada más Se desliza por ahí Amigos Pero no se mete No mames Se largó hasta la 1 No te pases de viernes Vamos con otra Puegita Amigos 7 y 13 Bueno Vamos a ver Mamá Mamá Me toque Cámara con la 12 A la madre Que 5 Hijo de su pinche madre Solamente que se meta Para el pinche Estados Unidos Porque ya no le veo Otro La 9 Chiquita Ahí está Buenísima Por lo menos Ese pinche Estados Unidos Ahí vamos Sumando poco a poco Amigos Pero ahí vamos Tenemos juego Para rato Amigos 11 y 9 Otra vez la 12 Se quedó ahí Está portando bien marro La máquina Amigos Estaba la 10 Chiquita Merro 6 Lo malo es que me confundo De bandera Con eso de que son Diferentes aquí Amigos No mames Una de cada pinche Color 14 y 11 Vamos a darle A huevo Esa pinche 15 Chinga Tu madre No mames La estoy echando Suavecita Para que no me salgas Con esa jalada Y no mames No mames No mames No mames No mames Pensé que se metía En la 15 No mames No mames No mames Quiero botar en la 15 Saco hasta la 12 No mames Se metió en la 13 Vamos por una Vamos por una Porque si no Ay Pensé que se remataba En la 16 A huevo No mames No mames No mames No mames Se pasó de lanzas Se le hubien descarado Se le hubien descarado No mames Que jalada Tan bonita Tan bonita Que se la echamos Aquí Amigo Tan descarada Ni pedo Vamos a seguir Dándole Puro 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 Chiles Cámara Pisa de tu Madre Más Chingó Rápido La 12 Hasta abajo Vamos a intentar La una Sí Amigos Sí Es la 3 Y ese bonus No mames Que la 3 No mames Perro Juntos Hasta la madre Pasó de verde Mames Mames Ahí está chiquita Tu puta de tu Pinche de madre No mames A ver Se muy chingona Quizá la 6 Luego me voy por la 7 Amigos Se metió la 10 Vámonos recio Por juegos Por 10 Amigos Con Tokyo Porque si no Nos va a acabar De joder Nos queda bien Nos las jodemos bien No me las jodemos bien No baratita Qué. A ver Qué. Qué Fue miedo ¡Que Camara amigos, quien dijo miedo, vámonos por ese pinche bono, si que chille, porque si no voy a chillar, digo ¡Hala madre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hija de tu pinche madre! ¡No mames! Nada más pasó por ahí ¡Ahí está, chiquita! ¡No, pinche nueve! ¡Ese pa' qué madre! ¡No, antes de nada me meto, me despido hasta aquí, amigo! ¡No mames! ¡Ahí está! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah, chingoso madre! ¡No! ¡Qué error! Y bueno amigos, hasta aquí les pido el video, nos vemos hasta la próxima ¡Qué perro bonus!